Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. En unos 10 días, 12 días, debe estar ya la convocatoria lista para los dos partidos contra Perú y contra Argentina en casa. Con muchas novedades en todas partes, ¿no? Novedades aquí, novedades allá. Lo de Messi lo veo muy complicado, yo no creo que Messi venga. Y en cuanto a nosotros, pues tenemos una muy buena cantidad de jugadores por fuera. Y algunos que sí, en una semana, semana y media, van a poder estar en condiciones de competir después de sus lesiones, pero no creo que haya tiempo suficiente. Aparte, hay una cantidad enorme de jugadores. Se puede disponer de ellos. Es que nosotros tenemos un camino muy allanado. Y se ha dicho hasta la saciedad y cuantas veces sea necesario, se dirá. Estas eliminatorias son muy cómodas, que permiten incluso que algunos descansen, que algunos no jueguen y que se pruebe con algún otro. Es que tenemos posibilidad, tenemos de dónde echar mano. Hay países que no tienen de dónde echar mano. Bolivia, Perú, el mismo Chile, pero Colombia. Levantas una piedra y salen tres. Y hay algunos jugadores que después de Copa América no han funcionado bien. Caso John Arias y Richard Ríos. John Arias mejor que Richard. Richard, aparte, ha estado suspendido. No ha sido titular. Creo que el desgaste de Copa. A no ser que también le estén taladrando la cabeza, que se desubica con el tema de que lo quiere X, lo quiere Y, lo quiere Z, y ni X, ni Y, ni Z ponen una carta de oferta encima de la mesa del presidente de Palmeiras. Y eso va desubicando a los jugadores. Leen una cosa, escuchan otra, y la realidad no tiene nada que ver con lo que oyen, con lo que ven. En fin, eso también lastima, no crean. Miremos casos de los colombianos en Rusia. Ayer, Carrascal, que es jugador de selección, marcó gol. Aquí tengo los últimos partidos de Carrascal. Después de Argentina, Colombia, que no jugó. Tuvo 15 minutos el 2 de agosto. El 10 de agosto tuvo 44 minutos. Y anoche ganaron 2 a 1, jugó 79 minutos, hizo gol, y recibió tarjeta amarilla. Carrascal. O sea que viene jugando. Poco, pero viene jugando. Hay que recordar que todas las ligas no tienen la misma continuidad. Por ejemplo, este fin de semana arrancan las ligas top, pero Rusia viene jugando. Como Portugal viene jugando. A ver, miremos el caso Mateo Casierra, que no fue convocado sorpresivamente para Copa América, para darle lugar a Borja. Lo de Casierra es un caso muy especial. El bueno de Lorenzo lo llamó cuando no tenía ni arte ni parte. No había ninguna razón para convocarlo. Y a partir de ahí, ese jugador arrancó y metió capote por todas partes. Se ganó el derecho. Y cuando lo tenía, se lo virlaron. Le dijeron, no, que venga Borja. Hace más ruido por aquello de River y de Argentina y tal. Mientras tanto, Casierra, mientras estábamos en Copa, ha jugado. No, vea, en julio jugó uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos. Y marcó dos, tres, cuatro goles. No falla. En agosto marcó dos goles. El 3 de agosto y el 10 de agosto fue la última vez que jugó. Estuvo 73 minutos. O sea que la costumbre de anotar sigue, ¿no? Sigue. No me llevan a la Copa América, pero sigo haciendo goles. Esta es una buena opción. Ahora que el amigo Borré no va a poder hacer parte del equipo. Y John Córdoba, después del juego Argentina-Colombia, ha jugado 31 de julio 69 minutos y fue reemplazado. Y el 4 de agosto jugó 68 minutos y fue reemplazado. Y en ninguno de los dos casos anotó. Y su equipo apenas hizo un gol en los dos partidos. Esa es la actualidad de los nuestros en Rusia. Y se parece mucho a lo que está pasando, ¿no? Vea, por ejemplo, Perú, que será nuestro primer rival, ya está soltando Fosati. Ayer le dio unas declaraciones a la prensa ecuatoriana que hoy la prensa peruana tira, ¿no? Fosati no llamaría a Guerrero y a Aladino. Aladino, ese es el apodo de Cristian Cueva. Fosati no llamaría a Guerrero y Aladino para las eliminatorias. Los mete a Cuevas, es el titular. Fosati ha dicho textualmente sobre el caso del depredador que su falta de ritmo le juega en contra. ¿No? Claro, él no está jugando. Estaba en Lavallejo, peleó con Lavallejo. Dijo que al final no quería jugar, no le han liquidado el contrato, etc. Y el otro, Cueva, que lo llevó a Copa América sin competir, ha estado en un montón de actos de indisciplina. Fosati, por ejemplo, sobre Paolo dijo, hoy está más para no ser convocado. Sé que Paolo está entrenando solo en Brasil. No me animo a decir si será convocado. Hoy está más para no que para sí. Claro, es que un jugador que no juega, salvo James, pues no tendría por qué ser convocado a la selección. Yo digo salvo James porque igual el técnico lo llama. Así este de vacaciones o buscando equipo. En el caso de las demás selecciones, jugador que no juega no lo llaman. Sobre Cristian Cueva dijo, me dijo que firmaría por un equipo, pero su gran problema es que no juega en un club hace como un año. Y se habla ya que podrían tener o que podría tener la convocatoria un montón de jugadores nuevos para enfrentar a Colombia, pobrecitos. Jairo Concha, de Universitario. Sí, es bueno. Catriel Ceballos, de Alianza Lima. Y Martín Távara, de Cristal. Esas son apuestas, pues, de jugadores que no tienen ningún recorrido. Recuerden, aquí di las cifras de Colombia no pierde en Lima. Nunca ha perdido. Perdió una vez en el año 62, creo. El resto, todo lo ha empatado, lo ha ganado. Cinco victorias, cuatro empates en las eliminatorias, jugando Colombia allá, en cualquier estadio, en Ate o en el Nacional. Da exactamente igual. Oiga, ya que hablo de federación, ayer estaban anunciando la famosa audiencia en Miami del caso Yesurún, que es un caso de una contravención policial. Lo que pasa es que aquí, pues, con interés se le han hecho mucho ruido. ayer la fiscal aplazó. No es que Yesurún no sea presentado como tituló por ahí un diario. Oiga, definitivamente la mala leche cunde, ¿no? Y la y la mucha información generalmente es mala información. Como ahora todo está abierto, que redes sociales y las redes sociales se ponen a la par de los medios tradicionales. Y ahora cualquier hijo de vecino, cualquier baboso frente a un aparato de estos, un celular o una tablet o un computador, escribe cualquier cosa y ya es periodista y opinador y sabe de todo. Saben tanto que saben a a Estiércol. Lo que sí está claro es que la fiscal aplazó la audiencia, que el señor Yesurún no tenía por qué estar en Miami. Se podía hacer vía Zoom o a través de cualquiera de esos medios de videoconferencia. Pero le anunciaron temprano que la fiscalía pedió un aplazamiento, no sabemos por qué. No sabe nadie por qué, seguramente por qué. Tiene mucho trámite y mucha cosa y eso no es lo suficientemente importante. Entonces, quedó aplazado. Eso tiene que quedar claro porque, reitero, ayer en alguna parte titularon que era que no había querido ir, que no se presentó. pues si uno cómo se va a presentar si le dicen que no hay audiencia. No, que es que te invito a almorzar mañana y le avisan a uno que el almuerzo no se va a dar y entonces uno no va. ¿Que no compareció al almuerzo o no hubo almuerzo? No, no hubo almuerzo. Ya que hable de Perú, cómo nos cambia la vida, ¿no? Pablo Zabak, ¿se acuerdan? Pablo Zabak, jugador de equidad, goleador, estuvo en la selección de Siria. Yo creo que esa fue su gran equivocación. Decidió irse a jugar la Copa Africana con la selección de Siria. ¿Sí? Copa Africana o Copa Asiata. ¿Qué dije yo? No sé. Se fue a jugar con la selección siria y se lesionó. Y no ha podido salir de esa lesión. Y aquí estoy leyendo que no le van a renovar contrato. Dice, Celio Vaterman y Pablo Zabak encabezan lista de cinco extranjeros que no seguirán en la Alianza Lima por bajo rendimiento y continuas lesiones. Qué pesar, porque llegó un momento en el que estaba haciendo goles por cantidades. Estoy buscando aquí cuántas anotaciones hizo, pero a ver cuántas tiene, pero llegó a ser una cantidad enorme de selección, de anotaciones. Aquí está. No, no, no en la selección de Siria propiamente, sino en en Alianza, en Alianza. A ver, uy, llegó a ser como 10, 14 goles seguidos, 14 goles seguidos, más o menos, muchos hizo. y de un momento a otro quedó fuera, lesión, se lesiona ya, no puede volver, a Reggi tampoco va a estar en la próxima temporada, que lo quería a millonarios, pero lo de Zabak sí lo lamento, ¿no? Lo lamento muchísimo, en serio, porque es un buen muchacho, porque estaba yéndole muy bien, pero se lesiona ya en ese torneo en donde estuvo Siria y listo, quedó por fuera. ¿Qué vamos a hacer? Jugador que se pierde, siendo muy joven. Quedaron algunas cositas del informe de las supersociedades que vale la pena que miremos, son bien atractivos, estos informes, ojo que son informes oficiales, no es que esto se le ha ocurrido pues a la gente de Millonarios o a la gente de Nacional que salió también favorecida en esto, sobre todo que es dirigencia muy criticada la de Millonarios y la de Nacional. No, esto lo hizo la Superintendencia de Sociedades, esto es oficial. Entonces, se me quedaron unos cuadritos que ayer estuve detallando, dice, transferencia de jugadores años 20-23, top 10 de clubes con mayor valor en transferencias. Queda claro que no presentaron ingresos por transferencias, Bucaramanga, Boca Junior de Cali, Unión Magdalena y Club Deportivo Atlético, Fútbol Club, pero de los que presentaron documentación, mire, está en miles de millones, 46.1 en Vigado, 35.5 nacional, 30.8 Cortulua y 28.6 millonarios. El quinto es Medellín, pero claro, en Vigado es una factoría sin chimenea. Este equipo en Vigado es para eso, en Vigado no es para ganar títulos, ni para ser afición, es muy difícil, pero sí es una fábrica de jugadores, fábrica. Y lo de Nacional, otra vez, Nacional aparece, no solamente en aquello de haber encontrado cifras positivas, sino que aparte de eso, transfirió. No solamente jugaba con el producto propio, sino que de paso puso en el mercado jugadores por 35.5. Ingresos por formación de jugadores. Esto sí que es importante, porque cada vez que un equipo vende un jugador, el que lo formó recibió una esquirla. Eso es de FIFA. Ingresos por formación, clubes de fútbol, millonarios. No es que lo de millonarios ha sido extraordinario. Eso es innegable. Millonarios, 4.311. Está en millones. Asociación Deportivo Cali, 3.248. Equidad, 1.283. Nacional, 1.013. Revelaciones respecto a la cantera. Ascendieron al equipo profesional y millonarios cinco jugadores de la sub-20. Nacional, la mayoría de los jugadores prestados son canteranos. En el año 2023 tenían 31 jugadores de los cuales tres fueron vendidos. Son canteras inagotables. Y de paso tienen que competir porque Envigado no tiene problema. Envigado saca a los jugadores y los vende. No, estos equipos tienen que competir y competir es competir, jugar, ganar. Medellín fueron convocados al plantel profesional 13 jugadores de menores. América, las categorías inferiores han competido en torneos como Supercopa Juvenil, de fútbol, Vallecaucana de fútbol, etcétera. Y fueron promovidos de Envigado al equipo profesional 14 jugadores. Y aquí vienen pues los dolorosos. Les muestro los dolorosos. Ranking por pérdida. Así como millonarios y nacionales están arriba en la ganancia, el ranking de pérdida ¿qué tal? Deportivo Cali 25.240 millones. Claro, es que ellos salen campeones y el técnico de turno no solamente se doble el sueldo sino que le doble el sueldo a todos los jugadores que eran de su mismo empresario. Y ese equipo no gana nada y se queda por ahí en la cola. Y a partir de ahí gracias a eso y a la mala dirigencia están al borde del descenso y mire usted recién ahora con los nuevos dirigentes pues me imagino que están tratando de sacar a flote esto. Esto es terrible. Terrible. ¿Qué tal lo de Junior? Claro, es que Junior compra y compra y compra y no produce de la misma manera o no es equitativo lo que entra con relación a lo que sale. Luego Tolima, luego Once Caldas que es explicable que también venía manga por hombro y luego Huila. Y lo último que este detalle es muy importante ¿por dónde es que le entra la plata a los clubes? ¿Qué es lo más? ¿Cuáles son los los ítem los los sí a ver ¿cómo se le pudiera llamar a esto? ¿Cuáles son los rubros más importantes que generan para los equipos de fútbol el dinero? Los dos primeros aquí están el primero taquillas y abonos taquillas y abonos 55 mil 500 millones de pesos de diferencia entre un año y otro y después siguen los derechos de televisión para los que dicen que no es que no dan nada miren entre un año y otro entre el año 22 y el año 23 la televisión Wynn les dio 43 mil 300 millones de pesos esos son más o menos 12 millones de dólares de más de encima esos son los dos rubros más importantes en materia financiamiento de los equipos de eso es que viven los equipos bueno ya tienen ahí ustedes un cuadrito ahora si hablemos de la pelota que es lo que a mí me gusta anoche en Medellín se fue a jugar contra palestino por si acaso por si hay algún desprevenido en el mundo palestino no es de palestina palestino es de chile y juega en la comuna de ñuñoa en el nacional ese no es su estadio pero ayer como era un partido internacional se fue para allá entonces a ver empecemos estrenó estructura Medellín 5 en el fondo 3 en el medio 2 de punta estilo Alejandro Restrepo eso todavía no está aceitado está claro y es imposible con tan poco tiempo que esté aceitado segundo la presencia de Varela Varela aquí me dijeron Federico Espada que es el el director deportivo del Medellín no se lo quiso traer al profe Arias el profe Arias me cuentan lo pidió oiga traigan a Varela si Varela ya jugó con nosotros y Varela quiere venir y es posible que venga no que tal que mañana que de pronto hasta que sacan al profe y traen a Varela cosa particular ahora Varela es muy importante en el área contraria ya lo vimos ayer pero muy poco importante en su propia área si nos detenemos a las dos acciones en contra en contra del Medellín la primera es una acción a pelota parada no hay bloqueo ni obstrucción aérea y lo que es más grave que el jugador que entra y no entra él únicamente sino varios llega solo después del primer cabezazo en un mal movimiento de custodia mal parado a la hora de defender el Medellín pero el segundo gol es imperdonable en la foto del gol aparecen Torijano y Varela en la foto hay superioridad numérica superioridad posicional y sin embargo con una simple pared y un movimiento de cintura le ganan a los dos centrales y le meten la pelota del Medellín por el palo del arquero el palo del arquero en cinco minutos le hicieron dos goles shock pero a partir de ahí viene lo peor a ver no es lo mismo jugar este partido en un campeonato o en un contexto de más juegos a jugar una serie de ida y vuelta cuando uno está jugando un partido como este en un campeonato de 18 o 20 partidos voy perdiendo 2-1 y me voy a como de lugar yo tengo que conseguir el empate pi 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 y hago todo lo que tenga que hacer pero en una serie de ida y vuelta en donde la diferencia de goles es importante voy perdiendo 2-1 y saben que yo trabajo ese 2-1 no me va a regalar tratando de conseguir la igualdad no voy a dar la espalda porque en una de esas me la clavan y casi se la clavan minuto 60 votaron el tercero un contraataque divino divino y lo perdieron cuando sale Chaux la tiran a cualquier parte y al minuto 84 en una jugada de pelota parada le pasó por la frente como a 5 solitos frente a Chaux y tuvieron 2 o 3 oportunidades más ¿por qué? porque el Medellín le dio un ataque un ataque de ofensividad y se fueron todos allá arriba adelantaron bloque y regalaron la espalda perdón hay un partido de vuelta estos juegos son de 180 minutos y uno tiene que trabajar el resultado así sea en contra ¿qué quiero decir? usted no va a trabajar un 3-1 en contra trabaje un 2-1 en contra un 3-2 una mínima diferencia un 1-0 porque sabe que en la vuelta puede cambiar el resultado pero no puede salir uno como loquito después del 2-1 a empatar un partido que es de 180 minutos cuando ni siquiera se han cumplido los primeros 90 que se haya encontrado con la desinteligencia de esos dos porque entre Suárez y Rigamonti se comieron ese gol el arquero tiene que hablar mía, mía la dejan rebotar el arquero sale y se queda ahí el otro lo mira y hay un paréntesis entre uno y otro tuya, tuya mía, mía no sé qué fue lo que dijeron y ahí aparece Varela el más listo de la clase cabecea y se las pone adentro milagroso pero pudieron haber perdió el partido y los pudieron haber eliminado al minuto 60 o al minuto 84 con un 3-1 para Medellín en la mochila mamita linda entonces cuidado no es lo mismo este juego en un contexto de campeonato de 20 partidos a un ida y vuelta yo creo que eso no se manejó bien aunque al final fue milagroso el empate bueno tenemos la posibilidad de seguir porque los dos Palestino y Colo Colo son no va a decir fáciles pero son rivales a los que se les puede ganar ya le corresponde al Medellín y al Junior hacer la tarea Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores 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 en Palabras Mayores